Espera, espera, espera. Hay que empujar la. Calla. Ok. Es que esto es el encerro. Cinta a todos. Papá. Vale. 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 Nosotros nos han pagado. Vamos a la abogada. Abraam, mamá te llamas. Un trago y... ¿qué haces? Si te manes, no te han engañado. No me han tirado a la calle sin motivo. Porque tanto que ni hubo estado tan tenativo en Nueva York. ¡Bravo este! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo hacer un poco de agua? ¡Ah, hombre! ¡Qué se nota! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puedo hacer un poco de agua!